en directo, vamos a ir charlando un poquito sobre la meteo, tenéis a vuestra disposición en el chat vamos a analizar los modelos numéricos tal como hicimos en la jornada de ayer y hoy vamos a estar un poquito sin límite horario dependiendo de la gente que se conecte dependiendo de los temas que vayan surgiendo ya veis que en estos momentos tenemos 31 grados y medio está aumentando el porcentaje de humedad porque está entrando cierzo la veleta ahora la veis en dirección noreste o oeste pero esta va a girar en breves momentos a noroeste tenemos nubosidad hacia la sierra de Cantabria tal como puedo ver desde mi posición os lo voy a mostrar también a través de las webcams y el chat, bueno pues como os digo tenéis el chat abierto para comentar todo aquello que queráis vamos a esperar un poquito a que se vaya conectando la gente como digo voy a ir sin límite de hora un poco por disfrute analizando los modelos numéricos analizando la situación actual meteorológica vamos a ir vamos a ir anunciando que estamos en directo a través de la red social twitter que es por donde me suelo mover vamos a esperar a que la gente se vaya conectando un poquito conectando un poquito vamos a ver lo voy anunciando para que la gente se vaya conectando os voy leyendo a través del chat aquellos que os conectéis bueno yo voy a ir charlando yo os iré conectando un poquito a poco la gente como digo le voy a dar bastante caña al tema del canal en en las próximas transmisiones bueno ya veis que el pluviómetro 0 litros y esta está siendo la tónica mayoritariamente de todo el verano salvo por hace un par de días que llovió algo de noche que cayeron 2,3 litros por metro cuadrado el mes de julio solo registramos en el pluviómetro de Villa Mediana en mi pluviómetro 1,2 litros por metro cuadrado en estos momentos tenemos 31 grados con dos décimas 43% de humedad está aumentando la humedad porque está entrando el cierzo la fuerza del viento máxima en estos últimos 21 minutos porque lo que registra la racha máxima sobre la última hora es de 18 kilómetros por hora os voy a mostrar la webcam norte ahí tenemos la sierra de Cantabria y como se puede ver como hacia el noroeste es decir a la izquierda de la imagen en la sierra de Cantabria que es la que delimita la rioja con álava pertenece realmente a álava pero está muy limétrofe con la rioja tenemos barra de cierzo se suele llamar es decir nubosidad que por efecto Fuen está saltando la sierra de Cantabria con lo cual nos hace indicar que la fuerza del viento va a ir en aumento en los próximos minutos y también así el descenso de la temperatura de cara a la noche León Pro 67 muy buenas hola bueno pues aquí estamos charlando un poquito de meteo para todos aquellos que os interese la meteorología transmitimos desde la rioja también me interesa que me paséis vuestros datos allá donde os encontréis en el pueblo la ciudad donde os encontréis vamos a compartir datos voy a entrar en directo con este nuevo formato de charla de forma bastante habitual a partir de ahora ya sabemos que tenemos un tiempo muy monótono por esta por esta ubicación pero bueno yo espero que en la segunda quincena de agosto y de cada septiembre las cosas cambien porque tenemos un verano con bastante seco ya dije ayer que los ríos por aquí están bajando muy muy bajitos de caudal se están manteniendo gracias a los embalses y de cara a los próximos días pues los modelos ya lo vamos a ir viendo no son nada halagüeños en cuanto a precipitación quizás tengamos alguna tormenta pero bueno lo vamos a ir analizando para que lo vayamos para que lo vayáis viendo y lo vayamos analizando entre todos vamos a ver 45% sigue aumentando el porcentaje de humedad relativa y 30,8% bajando la temperatura cuando son las 23 horas y 23 minutos permitidme un segundo ya veis algún día vamos a hablar de las estaciones o de los de los aparatos que que tengo que de una forma muy asequible a todos los bolsillos podéis conseguir no hace falta gastarse grandes dinerales para tener como veis a través de la imagen aparatos muy 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 fiables y económicamente muy asequibles así que hablaremos un poquito de todo a todos los que habéis dado seguir a mi canal os lo agradezco muchísimas gracias vamos a ver si entre todos hacemos que vaya creciendo el canal aquí en este subiremos contenido meteorológico pero sobre todo cuando tengamos fenómenos adversos saldremos con el coche como hemos hecho en otras ocasiones a cazar y filmar tales fenómenos como tormentas nevadas el fenómeno que se esté dando y que vaya siendo noticia llevamos un verano muy parado solo 7 descargas eléctricas desde el mes de julio desde que comenzó el mes de julio y eso significa que no hemos tenido que salir con el coche a la caza de ninguna tormenta desde el mes de junio bueno vamos a ver hoy un atardecer precioso vamos a poner la cámara oeste ya vais a ver como según vaya bajando el sol pues lo iremos viendo con mejor calidad esta es la way cam del oeste para todos aquellos que sois nuevos de acuerdo al fondo tenemos la sierra de moncalvillo sierra de serradero se conoce más como la sierra de moncalvillo a nivel popular pero es la sierra de serradero y tenemos las colinas que corresponden al pico de águila el monte de la pila en la ardero así como la dehesa de navarrete al fondo de la imagen cuando tenemos tormentas al oeste las webcam cuando entran en visión nocturna cuando entran con la visión infrarroja pues somos capaces de ver fusilaros y aquí está el cielo despejado y tenemos tormentas por la zona de palencia incluso un poquito más allá podríamos decir incluso en la zona de león podemos llegar a ver fusilaros es decir los relámpagos a esa enorme distancia seguramente a lo largo del verano y cuando entremos en otoño lo iremos viendo porque como digo este verano no está siendo muy poco movido aquí no en el Mediterráneo aquí en cuanto a tormentas algo muy poco habitual porque aquí solemos tener el sistema ibérico como precursor de las mismas y este julio y lo que llamamos de agosto hasta el momento está siendo de lo más parado que yo recuerdo desde hace muchísimos años y por eso espero que de cara al final de mes de agosto la segunda quincena septiembre pues quizás tengamos tormentas y que en mi opinión y esto no baso en nada científico sino de forma empírica por la observación de años que es que es realmente lo que me suelo basar creo que tendremos tormentas fuertes y bastante de mañinas es decir que tengan bastante granizo y grande que acompañen a dichas tormentas ojalá me equivoque lo digo por aquellos agricultores que estéis pendientes de lo que vamos diciendo los aficionados a la meteo así como los meteorólogos pero me da la impresión de que seguramente cuando se gire la cara a la meteorología tan benigna entre comillas porque tenemos un episodio seco bastante seco que puede propiciar incendios el tema de agricultura pues no está siendo nada lagüeño porque como digo no estamos recibiendo nada de precipitación pero cuando me refiero a tiempo benigno pues que no tenemos precipitaciones que tenemos cielos azules o como mucho alguna nubosidad también decir que este verano estamos teniendo unos valores térmicos máximos bastante suaves salvo una semana y algún día puntual como por ejemplo en el día de ayer y el día de hoy hemos pasado de los 30 grados de forma holgada lo demás nos está costando llegar a los 30 grados en la mayoría de los días de verano así que podríamos decir algo fresco por este lugar ya veremos a ver qué es lo que dicen luego los registros estacionales de las agencias oficiales pero en mi estación meteorológica podríamos decir que la mayoría de las máximas están quedando cortas respecto a años anteriores por lo menos en cuanto a días que superen los 30 grados porque nos estamos quedando en 27, 28, 26 ha habido incluso algún día recuerdo la semana pasada con bastante frío donde no llegamos ni siquiera a los 20 grados creo que los alcanzamos pero a primera hora de la noche es decir a las 00.01 y el resto del día estuvimos por debajo de los 20 grados así que incluso alguna jornada fría para lo que es habitual por el valle del Ebro solo un día superamos los 40 grados ya hace 15 días que fue la temperatura yo estoy hablando de memoria de 40 grados coma dos décimas si no me equivoco bien vamos a ver también la cámara un segundo a cámara norte vemos que sigue soplando viento del norte noreste estoy esperando a ver si gira la veleta a noroeste aquí se recoge bastante bien esa componente y la temperatura pues sí que vemos que está descendiendo gradualmente y la humedad subiendo tal como se estaba previsto es decir tenemos 29,7 grados centígrados y 47% de humedad y una racha máxima de 18 kilómetros por hora vamos a la webcam sur aquí tenemos el sistema ibérico el cielo completamente azul esto va a ser una ventaja de cara a estas noches porque tenemos y queremos recordar que tenemos estrellas fugaces que a través de la webcam infrarroja pues las vemos con bastante nitidez porque captamos como digo bastante bien la luz a través de las webcam y el día que más se espera el movimiento a priori en cuanto a estrellas fugaces las famosas lágrimas de San Lorenzo sería de 12 al 13 así que estaremos atentos seguramente ponga esta panorámica si tenemos los cielos tan despejados como en la jornada de hoy pondré los datos en un recuadrito donde no moleste en pequeñito pero tendremos esta panorámica del cielo que es aquí donde podremos ver la estrella o sea la lluvia de estrellas fugaces este directo ya veréis si luego lo dejo colgado en YouTube es posible que sí que todos los análisis los vaya dejando en YouTube bueno vamos a echar un vistazo al satélite visible y como podemos ver pues hay un frente débil que está regresando Galicia vamos a ver si está dejando precipitación en el siguiente mapa tenemos algo de nubosidad también pegada al litoral valenciano al litoral de Castellón y de también Cataluña algo de nubosidad de evolución hacia el interior de Cataluña pero poco significativa y sobre todo estamos viendo cómo se está está avanzando esa nubosidad baja por el litoral cantábrico con ese viento de noroeste que nos va a afectar en los próximos minutos aquí tenemos cielos azules quizás esta nubosidad estratificada ya ocurrió ayer por la noche entre hasta la Rioja y nos tape los cielos y con ello impida la visibilidad de lluvia de estrellas fugaces y como podéis ver es un frente bastante debilitado que sí que está afectando a Francia por ejemplo en Francia estamos teniendo bastantes precipitaciones en lo que llevamos de verano pero aquí en España prácticamente nada salvo en la fachada mediterránea con tormentas que están dejando imágenes de granizo fuertes vientos etcétera en alguno de los casos pero en general poca actividad tormentosa al menos por estos lares vamos a ver el Rain Alarm para ver el radar de lluvia a ver si estamos teniendo algo de precipitación vemos que por ejemplo en el Cantábrico Oriental hacia Mar Adentro y hacia las landas francesas así que se está acercando algo de precipitación y hacia Galicia vamos a interactuar con el mapa para verlo con más nitidez pues vemos que tenemos débiles precipitaciones que apenas están afectando un poquito a rías bajas a la zona de Coruña pero poquito más así que solamente nubosidad por el momento luego veremos a ver qué es lo que dice la agencia estatal de meteorología en MET lógicamente el mapa de rayos así os voy mostrando un poquito el contenido de acuerdo lo iré amplificando voy a subir previsiones por ejemplo de MET para luego contrarrestar o contrastar a ver qué es lo que sucede realmente bueno un poquito todo quizás también lo suba del tiempo.es que son dos páginas que suelo seguir bastante en cuanto a pronósticos y aquí tenemos los modelos el modelo GFS para interpretar el pronóstico de cara a una semana más allá no me gusta verlo salvo que tengamos una tendencia muy 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 clara como puede ser en invierno que quizás todos los modelos puedan coincidir a largo plazo pero normalmente más allá de una semana no me gusta mirar y para que sea un pronóstico más o menos fiable más allá de 72 96 horas máximo 120 es decir a 4 o 5 días vista 3 días para un pronóstico más o menos fiable más o menos fiable repito y a 120 pues podemos decir que tenemos una tendencia más o menos clara suele ser así a salvo situaciones excepcionales de danas etc este es el modelo GFS a nivel de superficie en el mapa de rayos lógicamente no tenemos ninguna actividad en impactos en directo de acuerdo si no estaríamos viendo los rayos en los últimos 30 minutos como digo el GFS este es el GFS el modelo GFS pero a nivel de 850 cpascales que nos hace ver qué temperaturas podemos estar alcanzando en la península ibérica 850 cpascales aproximadamente unos 1500 metros de altitud como podéis ver en estos momentos tenemos bastante temperatura cálida sobre el interior del levante o interior peninsular sobre todo hacia su parte oeste y una lengua que se extiende hasta el sistema ibérico en cambio por la cornisa cantábrica pues temperaturas bastante frescas en contraste a lo que vemos sobre todo en la fachada más oriental de la península luego lo vamos a ver todo en movimiento vamos a ir analizando poco a poco todos los mapas a ver qué es lo que nos van diciendo además a estas horas ya se habrá actualizado el europeo luego lo vamos a ver este sería el modelo a 500 cpascales a unos 5500 metros de altura este es el que nos puede indicar con más claridad la inestabilidad en cuanto a tormentas debido al contraste de temperatura entre superficie y sobre todo en altura como digo ahí vemos que por ejemplo a estas horas este es el mapa para las 8 de la tarde de hoy como podemos ver pues tenemos algo de inestabilidad hacia el noroeste una pequeña vaguadita que veremos qué es lo que nos deja de cara a las próximas horas que parece ser que no es importante y esto lo vamos a ver con el modelo de precipitación ahí veis por ejemplo que apenas roza a estas horas y se cumplen los pronósticos algo en Galicia ya digo que lo vamos a ver en movimiento y ahora vamos al europeo que vemos que se está actualizando está entrando la última salida por 168 horas ahí veis la diferencia de los colores y de momento ese rojizo que predomina sobre la península ibérica y aquí pues veremos el mapa a 850 hectopascales para ver exactamente o comparar con el modelo GFS que es lo que nos va indicando y a ver si así los ensembles pues van coincidiendo vale dicho esto volvemos a las webcamps 28,1 grados centígrados ya se está notando que está bajando la temperatura que está soplando el viento a 18 kilómetros por hora de momento no aumenta mucho la intensidad pero si la humedad está subiendo con bastante consideración vemos como a poco se va metiendo el sol y lo que os iba a decir hoy el sol en esta ubicación se oculta a las 21 horas 23 minutos y salió a las 7 horas 6 minutos es decir ya se empieza a notar que empieza a cortar bastante claramente el día y según nos vayamos aproximando septiembre pues veremos con mucha más claridad hacerse acortamiento de los días pero bueno todavía es agosto el día dura bastante 21 horas 23 minutos es cuando se oculta el sol así que por lo menos durante la primera quince de agosto se nota bastante la luz del sol que perdura en el cielo vamos a ver el atardecer en el día de hoy os mostraré como digo esta panorámica desde aquí veremos como se oculta el sol cada vez vemos como el sol se va entre comillas es contraintuitivo se va hacia el sur es decir el grado de inclinación de la tierra ya empieza a notarse según nos vayamos acercando al otoño y en invierno pues veremos como se oculta prácticamente a la izquierda de la imagen es decir hacia la sierra del serradero eso ocurrirá en diciembre dentro de cuatro meses así que el sol poco a poco lo vamos a ir cada vez viendo más hacia la izquierda vamos a ir analizando poquito a poco los modelos numéricos vamos con el jefe de esa superficie vamos a interactuar con él a ver qué es lo que nos dice a nivel de superficie esta es la última salida corresponde a salida de las doce de a mediodía y lo que podemos observar es que tenemos bastante estabilidad sobre la península incluso de cara a finales de la próxima semana parece ser que entraría incluso más calor desde el norte de áfrica así que esa borrasca que está ahora mismo afectando a las islas británicas parece que se va a ir diluyendo desde Groenlandia parece ser que tomaría su lugar al oeste de las islas británicas pero muy al norte de nuestra latitud así que por el momento parece ser que vamos a tener tiempo bastante seco quizás la vaguada se haga notar un poquito del lunes al martes tal como podemos ver aquí pero poquito más vamos a comprobarlo luego con el mapa de precipitación vamos a 500 hectopascales aquí es donde podemos ver más o sea 850 hectopascales perdón aquí es donde podemos ver la temperatura sobre todo que se va a ver reflejada en superficie vamos a interactuar con el mapa vamos a ponerlo en animación y podemos ver como tenemos una pequeña tregua de cara a los días de mañana pero parece ser que vamos a tener muchísimo calor por el sur de la península de cara a finales de la semana que viene incluso avanzando hacia el norte esto es lo que se dice los modelos a día de hoy ya sabéis que a tantas horas vista hay que tener bastante prudencia pero como podemos ver lo vamos a parar para verlo más de forma más analítica y lo que podemos ver por ejemplo el sábado mañana tendremos un ambiente más fresco a priori sobre todo por el norte de la península corneisa cantábrica temperaturas bastante frescas pero el domingo parece ser que ya sobre todo de cara al lunes vuelve el calor y el martes ya se verá sobre todo de cara al miércoles como va aumentando la temperatura y como desde el norte de África nos va a ir invadiendo incluso a la zona de Canarias quizás sea también noticia a finales de semana temperaturas que en principio parece ser que van a ser bastante altas que van a ir increciendo a lo largo sobre todo de la semana y acentuándose al final de la misma 500 octopascales inestabilidad vamos a ver muy poco acentuada al noroeste nos afecta un poquito la vaguada pero con muy poquitas traducciones en cuanto a precipitación vamos a interactuar con el mapa vamos a ponerlo en movimiento para hacernos una idea de lo que va a ocurrir a lo largo de toda la semana el lunes parece ser que una pequeña vaguada nos puede atravesar de lunes al martes y quizás eso deje algunas tormentas vamos a ver qué es lo que termina sucediendo a finales de semana porque hacia el viernes pues en altura y ese contraste de 500 octopascales con 850 que tenemos porque hemos visto que a 850 octopascales tendríamos bastante temperatura pero en altura o sea bastante más temperatura pero en altura quizás tengamos algo menos y quizás tengamos incluso algunas tormentas que podrían ser de carácter seco vamos a verlo en en el mapa de lluvia según el modelo GFS todo el rato estamos en el modelo GFS como podéis leer vamos a ponerlo en animación vemos que a lo largo de la noche vamos a tener algunas precipitaciones por la cosignisa cantábrica es probable que se nuble el cielo aquí que entre en estratos bajos y a lo largo de la madrugada igual que sucedió en la madrugada anterior pues se vaya nublando los cielos vamos a verlo más detenidamente esto sería a las 2 de la madrugada a las 8 de la mañana y mañana sábado hacia el mediodía parece ser que tendríamos bastante nubosidad por el extremo norte también algo en Pirineos alguna tormenta puede ser algún amago tormentoso y la cornisa cantábrica débiles precipitaciones y quizás pueda colarse hacia el mediodía algo en el alto Ebro pero bueno lo veo difícil sobre todo habrá un aumento de la nubosidad a lo largo de la semana tiempo seco vemos que en la fachada del Mediterráneo también se estarían produciendo algunas precipitaciones a primeras horas del lunes quizás porque entre el Levante también la zona de Estrecho y el lunes a las 8 de la tarde pues bueno podemos ver ahí como no en Teruel como tenemos la formación de alguna tormenta y aquí digo como no porque Teruel ya sabemos que es cuna de tormentas en el sistema ibérico esto sería a las 8 y a las 2 parece ser que se reproducirían algunas por el interior peninsular con lo cual tendríamos algo de inestabilidad que podrían traducirse en algunas tormentas en principio con poca precipitación las tormentas nos pueden dejar siempre sorpresas y a las 8 de la mañana durante la madrugada pues se reproducirían hacia el nordeste como se puede ver el cantábrico oriental el sistema ibérico así que la madrugada del lunes al martes quizás tengamos tormentas que en Aragón a día de hoy parece ser que tendrían mayor cuantía en cuanto a precipitación lo más probable es que sí que tengan bastante aparato eléctrico porque como hemos visto antes entraría el calor de cada martes miércoles el miércoles sistema penibético casi a la mancha hacia las 8 de la tarde estamos viendo interior de Cataluña recordamos que el miércoles a las 8 de la tarde ya tendríamos mucho calor sobre el sur de la península ibérica pero que en altura como hemos visto antes se enfriaría a 500 hectopascales es decir a 5500 metros de altitud y ese contraste va a favorecer la formación de algunas tormentas como podemos ver si vamos un poquito más allá la madrugada del miércoles al jueves Johnny no sé si me estarás viendo pero en Cataluña parece ser que vas a tener movimiento y hacia el interior peninsular podemos tener algunas tormentas esto sería a las 2 de la mañana pero rápidamente desaparecería ya de cara al jueves el jueves parece ser que algunas tormentas quizás algunos amagos tormentosos hacia el sistema penibético y ahí es donde quizás también el sábado tengamos algún amago tormentoso bueno esto ya es demasiado verde en el tiempo así que resumiendo la madrugada del lunes al martes podemos tener los primeros amagos tormentosos algunas tormentas que del miércoles volvería a sucederse quizás un poquito más al sur y con algo de intensidad pero el resto de la semana salvo el sistema penibético algún amago tormentoso poquita cosa más el europeo ¿qué es lo que dice? hemos visto que hemos estado actualizándose vamos a interactuar también con el europeo vamos a ponerlo en animación estamos viendo que se está actualizando con lo cual quizás luego lo veamos con detalle solo hasta el horario que se haya actualizado luego lo veremos completamente actualizado en unos minutos lo tendremos pues vemos que a nivel de superficie sí que tendríamos calor pero parece ser que se quedaría más hacia el este de la península eso sí las islas canarias parece ser que sí que van a tener episodio de calor esto es a nivel de superficie vamos a verlo más claramente las temperaturas 850 etopascales ahí tenemos como entrando esa lengua de calor pero que sobre todo afectaría según el modelo europeo al sur de la península también a canarias pero fachada mediterránea sobre todo sur de la península y fachada mediterránea por el interior peninsular pero que hacia el lunes parece ser que refrescaría bueno estamos viendo que están actualizando las horas vamos a verlo vamos a parar la imagen vamos a verlo hasta las 192 horas porque hasta las 192 coincide que quizás avance más hacia la parte occidental de la península con un episodio de temperaturas muy altas de cara al próximo fin de semana con 28 grados en 850 etopascales es decir a unos 1500 metros de altitud cuidado porque las noches pueden ser tropicales hacia el sur y el levante español sobre todo vamos a ver si actualiza vamos a actualizarlo ya ha avanzado una horita más algo de la tendencia y no solo eso sino que avanzaría según el europeo hacia el norte de la península o sea posible ola de calor de cara a la próxima al próximo fin de semana con temperaturas que van a ser bastante altas vamos a ir analizando esta situación porque parece que tenemos un episodio de calor o una ola de calor por delante y coinciden los dos modelos así que ante situaciones de esta estabilidad suelen coincidir una lengua la dorsal africana que entraría hacia la península ibérica y solo quizás algunas tormentas muy escasas en zonas de montaña quizás ayuden a aliviar el tremendo calor que parece ser que vamos a tener a finales de la misma 28 grados hacia las 2 de la tarde vamos a ver 2 de la tarde temperaturas como digo muy calurosas vamos a actualizar a ver si se ha actualizado el mapa de momento no eso sí el europeo a nivel de superficie pues vamos a ver a nivel isogárico que es lo que nos dice a 216 horas pues efectivamente cada dorsal africana va a invadir la península se va a desplazar de este de sur a norte primero de este a oeste y luego de sur a norte así que episodio de calor el que nos espera por delante sobre todo de cara a finales de la próxima semana coinciden los dos modelos habrá que seguirlo con atención estamos hablando de 216 horas más allá de una semana vamos a esperar a ver qué es lo que termina sucediendo pero cuando coinciden los dos modelos podemos hablar de probabilidad de tendencia vamos a ver las huecas vamos a echar un vistazo vamos a ver el atardecer ya estamos viendo que hoy a las 21 a las 23 minutos está atardeciendo ya se ve claramente como se está metiendo poco a poco el sol 25 grados con 8 décimas ya ha refrescado bastante en la última hora y 54% de humedad ya vemos la veleta que marca claramente el noroeste bueno tenemos dirección variable vamos a poner la webcam del norte para ver esa dirección del noroeste y efectivamente tenemos barra de cierzo no muy pronunciada sobre todo hacia el noroeste nubosidad que va a ir a más vamos a ver satélite visible a ver cómo va avanzando esa nubosidad porque aquí tenemos el cielo despejado pero en el país vasco ya lo tenemos prácticamente cubierto de estratos bajos como se puede ver a través de la imagen del satélite visible estratos bajos que poco a poco van entrando hacia nuestra ubicación y que van a ir más por lo visto a lo largo de esta próxima madrugada y nubosidad que va a ir también media y alta aumentando y quizás mañana al mediodía pues tengamos los cielos un poquito más nubosos que en la jornada de hoy que va a ir Un saludo de nuevo a LeoPro67, que sepáis que os voy leyendo. Vamos a ver las imágenes de precipitación del Rain Alarm. Y por el momento, como digo, poca precipitación o ninguna, quizás alguna llovizna débil hacia Asturias, zona de picos de Europa, como se puede ver. Pero poco significativa y hacia la zona de Galicia, pues exactamente lo mismo, precipitaciones débiles. Sobre todo en las Rías Baixas, pero un poquito más. En la zona de Coruña, también en su fachada atlántica. ¿Qué tiempo tenéis por vuestra zona? Vamos a poner la imagen del atardecer. Ahí vemos como a poco se va metiendo el sol. Las 20 horas 55 minutos en estos momentos. Y el sol se oculta a las 21 horas y 23 minutos. Voy a echar un vistazo a ver qué es lo que dice IMED. Por lo menos para la zona donde yo me encuentro. Pero ya lo hemos visto, de cara a la próxima semana, ahora echaremos ya el vistazo final al modelo numérico. Tanto al europeo en superficie como a 852 pascales. Pero los dos modelos coinciden, el GFS y el europeo, que de cara al próximo fin de semana, es decir, este no. El que viene, quizás tengamos episodio de calor o ola de calor con temperaturas muy, muy, muy altas en toda la península. Así que vamos a seguir muy atentos. Tendríamos unas temperaturas más o menos acordadas a la época del año. Pero a finales, coincidiendo con el fin de semana, temperaturas muy altas. Que parece ser que los dos modelos coinciden de cara al fin de semana que viene. Vamos a echar un vistazo, de hecho, para ver si se ha actualizado. Efectivamente, ya tenemos toda la actualización de cara a 10 días. Ya sabéis que yo, hasta más allá de una semana, no suelo verlo. Le suelo dar credibilidad a los modelos hasta 120 horas. Pero bueno, en situaciones de estabilidad suelen ser un poquito más fiables. Y parece ser que coincidiendo los dos grandes modelos meteorológicos, pues nos da una fiabilidad de que efectivamente, de cara, vamos a verlo, animación, vamos a verlo primero en animación y luego vamos a verlo más analíticamente. Como de cara a finales de la semana que viene, pues en Canarias, toda la península, sobre todo su fachada mediterránea. Pero podríamos hablar de la totalidad de la península, pues tendríamos mucho calor. Se iría acumulando. Hay algo llamativo que por el Atlántico se estaría formando una vaguada que quizás termine aislándose. Y es probable que por el movimiento del chorro quizás luego afecte a la península ibérica. Y coincida con lo que estaba diciendo de forma empírica. Es decir, que podamos tener tormentas muy fuertes en la segunda quincena del mes de agosto o terminando el mes de agosto. Yo, por experiencia, me suele decir eso. Que podemos tener tormentas muy fuertes cuando no hemos tenido un verano seco. Que podrían venir acompañadas de grandes cantidades de precipitación, pero sobre todo del pedrisco. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Pedrisco, grandes granizadas, granizo de gran tamaño. Pero vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Veríamos ahí en las Islas Azores como parece ser que tendríamos ahí un conato de esperanza de precipitación. Pero quizás querramos que llueva, pero no de la forma que posiblemente lo haga. Porque, como digo, coincidiendo con ese episodio de calor. Vamos a verlo más detenidamente, más analíticamente. Esto sería 192 horas. Estamos hablando de tendencias. Vamos a detenerlo. Bien, ya estaríamos para el jueves, el viernes, sábado, domingo. A ver, no lo he detenido, perdonadme. Ahora. Viernes, con mucho calor, desde el Mediterráneo y el sur, avanzando desde el norte de África. Y, sobre todo, como digo, fachada sur y oriental de la península, así como que ahora ya sería afectada. Vamos a verlo en la traducción de temperaturas a 850 hectopascales. Porque esto sí que va a ser interesante. Vamos a interactuar con ello para verlo en movimiento. Vamos a ponerlo primero en movimiento. Efectivamente, de cara a finales de semana, pues ya vemos que va avanzando y va adueñándose ese calor africano desde el norte de África. Temperaturas que vamos a tener muy elevadas, tanto del archipiélago canario como de toda la península. Sobre todo, en su parte más al sur y oriental. De hecho, voy a mirar la temperatura que indica para los... Bueno, aquí no puedo. Voy a mirar la temperatura a 2 metros en el GFS. Pero siendo a tantas horas, tendremos tiempo de analizarlo más adelante. Pero, lo que digo, coinciden los dos modelos en que esa lengua de aire cálido africano, bueno cálido, muy cálido africano, nos invadiría de cara a finales de la próxima semana. Y quizás empecemos a hablar ya de tener perspectivas de ola de calor. Y por contra, también vemos ese embolsamiento de aire frío hacia las Islas Azores, que quizás se termine aislando o, como mínimo, se forme una vaguada. Y, después de ese episodio de calor, vengan las tormentas que podrían ser muy fuertes. Vamos a estar muy atentos porque quedan muchas horas. Estamos hablando de tendencias, estamos hablando de supuestos. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho entrar en esta dinámica. Pero si coinciden los dos modelos, se puede atisbar algo. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Vamos a poner las webcams. Vamos a ver el atardecer. 25 grados con una décima y 55% de humedad. Y a EMET, por lo que estoy viendo, lo pondré aquí, ¿eh? Pondré la página de EMET. Cuando termine este directo, lo voy a poner para próximas emisiones. Podré ver qué es lo que nos depara de cara en cuanto a temperatura, sobre todo por la zona donde yo vivo. Pero de cara a lo que dicen los modelos numéricos. De hecho, estaríamos hablando en un episodio de bastante calor. Porque sin entrar esa lengua todavía, EMET pronostica ya a partir del... Voy a ir diciéndolo aquí en Villa Mediana, en el Valle del Ebro. Hoy una máxima de 30 grados. La hemos superado. La hemos superado. Luego en los datos, subo los datos. Subo el resumen de imágenes diarias del día de hoy, a través de los webcams. En un minuto y medio, menos de dos minutos casi siempre, cuando no tenemos fenómenos meteorológicos adversos. Subo el resumen en imágenes de toda la jornada, del aspecto de los cielos y los datos. Y hoy hemos superado los 30 grados de nuevo. Y creo que con bastante margen. Creo que estaban 32 grados. Hoy se pronosticaba 30 grados. Con lo cual, por encima de lo inicialmente previsto. Mañana se espera que haya más nubosidad. Tenemos 27 grados que da la Agencia Estatal de Meteorología para Villa Mediana. 28 el domingo, es decir, no alcanzaríamos los 30, pero a partir de lunes. 32, temperaturas cálidas acordes a la época del año. El martes, 33. El miércoles, se empiezan a disparar. Ya veíamos que entraba esa lengua. 36 grados. Y el jueves, 38. Cuidado, que estamos hablando de temperaturas que van a afectar a nivel general a toda península. Muy, muy, muy altas. Sobre todo, dedicar al fin de semana. Si para el jueves tenemos 38 grados y se confirma lo que nos está diciendo el europeo y también el GFS, superaremos los 40 grados en muchísimas zonas de la península. Pero en muchísimas zonas. Y con noches que serán tropicales, porque ya hemos visto que las temperaturas a 850 hectopascales, sobre todo en la fachada del Levante, no bajarían en muchos casos de los 20 a los 25 grados. No sé, va a ser noticia las temperaturas, posiblemente la próxima semana. Y después de esas altas temperaturas, se empieza a atisbar que quizás podamos tener tormentas. Estamos hablando a un plazo de 10 días. Con lo cual, hay que cogerlo con pinzas. Por muy claro que nos ponga los modelos, o que coincidan entre los grandes modelos, pero podría ser que a partir de 10 días, ese episodio de calor daría paso a tormentas. Y con la energía acumulada, cuidado, que podemos tener tormentas bastante fuertes. Entonces, insisto, de forma empírica, sin que nos lo hayan dicho los modelos, es lo que suele pasar, y creo que es lo que va a suceder. Tormentas que serían bastante fuertes de cara a finales de agosto, segunda quincena, última semana, septiembre. Hay un dicho que suele decirse que es agosto seca las fuentes, septiembre se lleva los puentes. Entonces, quizás tengamos de cara a finales de agosto, segunda quincena, más inestabilidad. Y con la sequía que tenemos, con la poca humedad que tenemos en superficie, esas tormentas se generarían a gran altura. Con lo cual, muchas más corrientes ascendentes, y probabilidad de que podamos tener tormentas dañinas con granizo de gran tamaño. Lo estamos diciendo hoy, estamos a día 6. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo de aquí a 15 días o finales de agosto. Bueno, ya veis el atardecer, vamos a poner la cámara oeste. Deciros que se ocultaba el sol en junio, muy cercano hacia la Sierra de Cantabria, desde esta panorámica, y ya poco a poco vemos el sol cada vez más al sur. Nubosidad que se está quedando. En la Sierra de Cantabria está empezando a entrar nubosidad por el País Vasco hacia la Rioja. O sea que es muy probable que suceda como en la noche anterior, que parece que tenemos los cielos despejados. Quizás algún cirrojo podemos ver que nos está atravesando desde el oeste o hacia el norte. De acuerdo, anecdótico, pero que de cara a las próximas horas esos estratos bajos vayan adueñándose del valle del Ebro en aquí, no sé si la podéis ver a través de la imagen, está por ahí. Bueno, pues lo que os iba diciendo, que esos estratos bajos se van adueñando sobre todo del valle del Ebro y de la cara norte del sistema ibérico. Una pena, porque si no fuera así, veríamos lluvia de estrellas estos días y sobre todo la noche del 12 al 13. Parece ser que esa lluvia de estrellas sería bastante intensa, con lo cual a través de esta webcam que os voy a mostrar ahora mismo, es decir, la sur, ya con este cielo tan limpio, se suelen ver muy bien las estrellas, pues ya las estrellas fugaces, ya hemos captado alguna, hemos subido alguna a Twitter, las veríamos con bastante claridad, gracias a la visión infrarroja de las webcam. Vamos a dejarlos a las 21.07 con el atardecer. Esta es la webcam del oeste, pero desde esta panorámica, donde enlazo la webcam oeste con la webcam norte, pues podemos ver cómo se va ocultando poquito a poquito el sol. Temperaturas que están descendiendo, ha entrado el cierzo, 24 grados con 7 décimas, 57% de humedad y una racha máxima en los últimos 7 minutos, ya vemos que ha estado aumentando la intensidad del viento, de 20,5 kilómetros por hora en mi ubicación. La presión atmosférica, 1.006 con 3 hectopascales. Sé que podríamos decir que estamos en bajas presiones. Tenemos esa vaguada, ya hemos visto en los modelos, esa vaguada, que está al noroeste de la península, lo cual está propiciando que estemos con una presión relativamente baja, pero sin inestabilidad. Cuando me veis así, es porque tengo la panorámica, para que lo veáis. Yo cuando me asomo, lo que estoy viendo es esto. Y vemos cómo en la Sierra de Cantabria, pues tenemos esa barra de cierzo, esa nubosidad, que va entrando poco a poco. Bueno, pues llevamos 50 minutos de directo. Como digo, los voy a ir haciendo cada vez más asiduos. Espero entrar todos los días para ir comentando la situación. En resumen, podríamos decir, mañana y pasado días suaves, mañana con más nubosidad, el sábado con algo menos de su... Perdón, mañana, sábado con más nubosidad, el domingo con algo menos de nubosidad, pero temperaturas que rondarán los 27-28 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. El lunes ya nos pondríamos acorde a la estación del año, es decir, por encima de los 30 grados, y a partir del miércoles, episodio de calor, que parece ser que los modelos, de cara al próximo fin de semana, se acentuaría y podríamos estar hablando de una posible ola de calor de cara a finales de semana. Porque vamos a tener bastantes jornadas con calor generalizado, temperaturas 850 hectopascales, como hemos podido ver, realmente disparadas, con isotermas que van hasta los 28 grados centígrados, con lo cual, noches tropicales en el Levante Español, en el sur de la península, y calor sofocante, prácticamente en toda ella. Donde más costaría que entraría ese calor sería hacia el noroeste, pero esa lengua de aire cálido africano iría desde el Mediterráneo, y desde el sur de la península, y afectaría también, parece ser, que a las islas canarias. Bueno, pues ahí vemos como poco se va metiendo el sol. Y cuando termine de meterse, seguramente deje el directo. Cuando dejo el directo, que sepáis que lo subiré luego a YouTube, para el que no lo haya podido ver, este lo descargaré en YouTube. Y luego ya dejaré puestas aquí las webcam 24 horas, para que podáis entrar a ver los datos, el aspecto del cielo. Y si el cielo acompaña, y veo que no se termina nublando, digo que será difícil, creo que se va a llenar de estratos bajos a lo largo de la madrugada, pues dejaré la webcam del sur, esa que tenéis en la parte inferior izquierda de la imagen, la que enfoca el sistema ibérico, para poder enfocar estrellas fugaces. Estamos ante las lágrimas de San Lorenzo, mes de agosto, idóneo como todos los años para ver las estrellas fugaces, y su máxima actividad será del 12 al 13, la madrugada del 12 al 13, según hemos podido oír o leer. A ver, os agradezco a todos que veáis el canal, que me sigáis, a ver si podemos hacerlo crecer. Contenido ante tiempo monótono de webcams, de análisis del tiempo, y cuando vengan las tormentas, yo estoy deseando, saldremos a cazarlas, saldremos detrás de ellas, grabando desde la cámara, desde el coche, en directo, como hemos hecho otras veces. Entonces, este julio ha sido decepcionante, parece ser que la primera quincena de agosto, con casi total seguridad, también la va a ser. Quizás el martes y el miércoles tengamos algunas tormentas, que se irían sobre todo hacia la parte más oriental, vamos a verlo. Y tendríamos que esperar, según los modelos, una pequeña atisbo de esperanza, a que terminaría ese episodio o ola de calor, de cara a los próximos 10 días, y posiblemente, hacia dentro de 12 días, hacia el 18 o el 20, quizás podamos estar hablando de tormentas fuertes y generalizadas en toda la península. Añadido a la poca humedad que tenemos, a por lo poco que ha llovido, a la energía que se va a acumular en forma de calor. Cuidado, porque quizás no tengamos tormentas tan humedad a lo largo del año, o del verano, pero el episodio que vayamos a tener, posiblemente sea muy fuerte. Y hablo con vista a más de 10 días, que no me gusta hacerlo. Bueno, pues ya vemos cómo se va metiendo el sol, poquito a poco. Precioso atardecer. Ahí lo veis. A las 21, a las 23 minutos, oficialmente, se habrá ocultado el sol. Como tenemos esa colina ahí, pues posiblemente aquí lo haga antes. Una temperatura de 24 grados con tres décimas, bajando claramente. Es decir, y la humedad aumentando muy considerablemente, 57%. Con lo cual, temperaturas muy agradables a estas horas. Disfrutarlas, porque como digo, a partir de mitad de la semana que viene, se van a disparar. Muchas gracias a todos que estáis empezando a seguir el canal. a Manage en mí. Muchas gracias. Vamos a ver si entre todos hacemos que vayamos creciendo en este canal, que le vayamos dando mayor contenido. Tengo pensado muchas ideas, pero quiero que poco a poco vaya creciendo el canal, hacer entrevistas a gente de la meteorología. Ya sé que por Twitter sigo bastante, que nos conocemos bastantes. Qué bonito atardecer tenemos en estos momentos. Ahí lo estáis viendo. Y se va ocultando el sol cuando son las 21 horas, 15 minutos. Ahí lo veis. Y nubosidad que desde el norte, lo vamos a poner luego. Nubosidad que desde el norte está entrando ya hacia la Rioja. Ya veis como ya no se ven tan claros los picos hacia la Sierra de Cantabria y es porque tenemos nubosidad que va entrando poco a poco. Precioso atardecer, como todos los que ocurren aquí. Con algunas nubes altas hacia el oeste se puede distinguir. Esas nubes pertenecen a cierros que están por la zona de León, Galicia-León, para que veáis y entremos un poquito en perspectiva de contexto. ¿Cómo se pueden ver cierros a ser nubes tan altas a tanta distancia? Deciros que, o repetiros, que si se mantendrían los cielos despejados con el cielo tan estrellado que vamos a tener, dejaría la webcam del sur para tener una emisión de estrellas fugaces. Que en esta época de año son bastante activas y como he repetido y vengo repitiendo hacia el 12-13 sería cuando más actividad tendrían las mismas. Bueno, pues el Sol que está a punto de meterse, vamos a ampliar la imagen. Ahí lo tenéis. 21 a las 17 minutos. Y podemos decir que prácticamente ya lo tenemos oculto. Ahí lo tenéis. Atardecer, que hemos podido ver en directo. Espero mostraros muchos más. Espero que poco a poco la gente vaya entrando al canal, que podáis comentar a través del chat, que podamos interactuar, que incluso podamos interactuar a nivel grupal. Y que poco a poco vayamos dando de forma y contenidos a este canal. Bueno, vamos a hacer un último vistazo a todo, a modo de resumen. Cámara del oeste, suelo oculto, cierros que se ven al oeste, que pertenecen, os lo voy a ver, os lo voy a mostrar, mirar al satélite, mirar, esas nubes al noroeste de la península, son los cierros que estamos viendo. Por el Cantábrico vemos estratos bajos y al norte de los Pirineos, y que poco a poco se van adentrando hacia la Sierra de Cantabria, también, con lo cual van a saltar al Valle del Ebro. Alguna nubosidad también retenida hacia el litoral Mediterráneo, perdón, y pondré la imagen de las Islas Canarias, no me olvido de los Canarios, así que perdonadme, voy a ir poniendo poco a poco más contenido, más imágenes en el canal, de cara a futuras emisiones, pero de los Canarios no me olvido absolutamente para nada, islas maravillosas, me acuerdo mucho del viaje que hice a las Islas Canarias y me quedé maravillado de los paisajes que tenéis por allí, la zona de Masca, la zona de Buenavista del Norte, bueno, en general, yo estuve en Tenerife, pero precioso, me encantó. Vamos a ver el Reinalar para ver si tenemos algo de precipitación y vemos que sí, que está apareciendo algo de precipitación hacia la zona limítrofe de Cantabria con Asturias, la zona de, vamos a interactuar para acercar un poquito incluso más la imagen, vamos a correrlo para esa zona, esta sería mi ubicación, nos desplazamos hacia Cantabria, ya veis que lo tengo en relieve puesto, y está toda Asturias, picos de Europa, como vemos que tenemos débiles precipitaciones, pero que están intensificándose dentro de lo débiles que son, por darle un rango de importancia a la escasez de precipitación que estamos teniendo en estas jornadas. Modelo GFS que hemos estado analizando, vamos a ver la imagen de cara a final de semana que parece que es lo más significativo, veríamos como efectivamente la lengua de esa dosal africana entraría sobre la península ibérica, lo vamos a ver ahora a 850 hectopascales, pondré el mapa también a nivel de superficie, de temperatura de superficie, que en cuanto acabe la emisión lo voy a subir a 2 metros, que es a nivel de superficie para ver qué temperaturas máximas vamos a tener en toda la península, pero como podemos ver el GFS sea 850 hectopascales, esto sería de cara al viernes, ahí lo dejamos, pues tendríamos muchísimo calor, sábado 14 de agosto, tendríamos muchísimo calor sobre todo en toda la península, pero sobre todo hacia el sur, sureste, la zona de Canarias afectada y tendríamos, podríamos estar hablando porque el europeo es el que nos lo ha confirmado, lo vamos a ver ahora, con algunas tormentas de cara al martes-miércoles, no voy a poner ni siquiera el mapa de precipitación, martes-miércoles por el interior del Levante Español, Castilla-La Mancha, sistema ibérico, zona de Cataluña también algunas precipitaciones, sistema penibético con algunos amagos tormentosos, martes y miércoles, sobre todo a últimas horas y de madrugada. El europeo lo que nos ha dicho, lo que nos estamos viendo era, ahí vamos a ponerlo interactuando, vamos a ponerlo a última hora, mirar, de cara al lunes 16, como tenemos todo ese calor y esa vaguada en forma de esperanza que parece ser que se quiere incluso aislar, vamos a ver las próximas salidas que es lo que dicen porque son muchas horas, pero parece ser que ese episodio de calor extremo vendría suplido por un episodio fuerte de tormentas porque es muy muy probable que esa vaguada vaya avanzando hacia el oeste y si se aísla cuidado porque podríamos estar hablando de palabras mayores. Quedan muchos días, estamos hablando de 10 días vista, es demasiado plazo en lo meteorológico pero los dos modelos coinciden con lo cual hay que echarle un vistazo de reojo y a 850 dos pascales pues estamos viendo el lunes vamos a ponerlo hacia finales de dentro de 10 días vamos a interactuar con ello para que lo veáis pues ya veis temperaturas muy cálidas el domingo parece ser que sería una jornada realmente sofocante en toda península ya estáis viendo y sobre unas de 28 grados incluso de 30 en algunos puntos esto a nivel de superficie va a ser tremendo y los dos modelos como os digo parece ser que van a hacer esa tendencia bueno no voy a extender mucho más en el directo dejamos la jornada de hoy con estratos bajos que empiezan a entrar ya de forma más abundante hacia el noroeste es probable que a lo largo de las próximas horas vaya avanzando hacia el valle del ebro y hacia la cara norte del sistema ibérico con lo cual a ver si no nos chafa el poder ver algunas estrellas fugaces esta próxima madrugada si es así si no se chafa pondré esta vista esta panorámica y aquí podréis ver todas las estrellas fugaces además coincidiendo con muy poquita luz lunar prácticamente nada y encima sale tarde con lo cual podríamos verlas con total nitidez y no me voy a extender mucho más dejaré las imágenes las webcam puestas y como digo voy a trabajar para mostraros más mapas para mostraros más territorio canarias más territorio en los próximos días y poder analizar todo lo que nos vayan diciendo los modelos numéricos y espero que en emisiones futuras pues podamos interactuar todos muchísimo más muchas gracias por seguirme a todos los que os habéis apuntado al canal muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en próximas emisiones que espero que sea mañana